A puerta cerrada, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, encabezada por Julián Leizaola, rindió honores a los tres custodios del Cerezo asesinados el sábado pasado. Hasta fuera del penal se escuchó el pase de lista interpretado por el grupo de custodios del penal, quien contestó tres veces presente, en honor a sus compañeros ejecutados. Luego del pase de lista se dejó sonar por varios minutos la sirena de una patrulla para después cerrar la ceremonia con tres tiros al aire. Los tres custodios asesinados eran el comandante y jefe de custodios Luis Felipe Alvarado Fierro, de 45 años, y los guardias Octaviano Acosta, de 30, y José Carlos Villalobos Vázquez, de 27, quienes eran sus escoltas. Los tres hombres fueron acribillados la tarde del pasado sábado cuando circulaban en un vehículo oficial sobre el periférico Camino Real. Diario TV informa. Gracias por ver el video.